Tiene muchos enemigos. Está bien. Pero acuérdate que un hombre se mide no por sus enemigos, sino por sus amigos, por su familia, por su gente. Y de ahora en adelante, mi familia es tu familia. ¿Tu socio? Dame dos semanitas para hablar con mi gente de boca a boca. Pero por lo pronto, aquí está mi mano.